Hoy hablaremos de la diabetes, el enemigo silencioso que roba tu vida sin que lo notes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que cambia tu vida por completo. Tu cuerpo deja de controlar el azúcar en la sangre, lo que puede llevarte, sin darte cuenta, a perder la visión, un riñón, o incluso la vida. Ocurre cuando la insulina, esa hormona que permite que el azúcar entre en tus células, falla o desaparece. Y cuando eso pasa, el azúcar se acumula en tu sangre como un veneno silencioso. ¿Por qué se origina? Existen dos tipos principales. Tipo 1. Tu sistema inmune ataca al páncreas. Sucede en jóvenes y niños. Tipo 2. Tus células ya no responden a la insulina. Suele aparecer por mala alimentación, sedentarismo, sobrepeso y estrés. Pero nadie está libre. ¿Tiene cura? No tiene cura, pero sí puede controlarse. Y si se detecta a tiempo, la tipo 2 puede incluso revertirse con esfuerzo y cambios de hábitos. ¿Cómo evitarla? 1. Come natural, evita procesados y azúcar refinada. 2. Haz ejercicio, aunque sea caminar 30 minutos al día. 3. Duerme bien. Tu cuerpo necesita descanso real. 4. Revisa tus niveles de glucosa si hay antecedentes familiares. 5. Evita el estrés prolongado. La diabetes no muestra síntomas al principio, pero ya está haciendo daño cuando la sientes. No esperes a perder algo para reaccionar. Si te gustó esta información, dale like, comparte y suscríbete. 5. Este contenido puede salvar vidas. 6. ¿Tú o alguien cercano tiene estos síntomas? Comenta abajo. Antes de culminar el video, te brindo tres datos interesantes. 1. Puede afectar tu visión, tus riñones y hasta tus pies, sin que te des cuenta. 2. Más de uno de cada 10 personas ya tiene diabetes y no lo sabe. 3. Incluso si es genética, tu estilo de vida puede cambiar tu destino. Hemos culminado con el video, no se pierdan el próximo.